Muy buenas amigos de youtube, hoy vamos a un nuevo video de Paper Mario The Game King, estamos en Sparaiso y vamos a completar la entrada a la castilla de Bowser. Vamos primero a dar un interruptor aquí, que hay una caja, antes que se nos olvide que siempre la estoy viendo. Nos dan monedas, bien, recuperamos algo de ellas y vamos a ir al salón de banquetes, según Olivia es nuestro destino. Creo que Bussi ya puede ayudarnos a alcanzar esta nube de la entrada del castillo, estamos todos listos. Pues si, no se si tengo que hablar con ellos, no, ya me lo ofrecerán ellos cuando sea el momento. Aquí otro transportador, el vendedor. Eh, no me he escapado de ningún sitio, solo he estado mirando el paisaje un rato. Pero no me vas a vender nada. Vale, me lo tengo que ayudar. Estoy a la tienda seguro donde está el puesto aquel de la que me he librado. Vale, hay un cofre también. Vemos el cofre es a la derecha. Supongo que tenemos que subir por algún sitio de aquí. O no. Aquí no podemos saltar. Creo que es entre las ruinas ahí, podremos pasar. Oh, mirad, es verdad que estaba el de la que no nos dejaba. ¿Veis ese paparata desplegado encima de la nube? Tenemos que eliminarlo. Vale, vale, ya lo pillo. Venga, a repartir vamporros. Vamos, Mario, Kamek, Olivia. Wow, sí, a toda marcha. Lo dejo en tus manos, Mario. Si me hicieras estaré escondido y muerto de miedo por aquí cerca. Vamos a por ahí. No me parece un secuaz plegado corriente. Tiene demasiada fuerza. Wow. Pero bueno, y todos esos clones pequeñines. Qué cositas tan monadas que son. Y son todos de la misma familia. Porque si me llaman hermanos sumo, será por algo, ¿no? Nunca había visto unos hermanos tan minúsculos. Procuraremos no hacerles demasiado daño, ¿vale? Tengo el de tierra, el de fuego, no tengo baúl. Debo jugar con ello. Uf, ¿y viste? De aquí. Wow. Me quitan las fichas y se quedan en medio. ¿Qué es esto? Esto es por muy sucio. Nos han dejado sin las fichas. Más importante, me arrepiento de haber dicho que son monos. Devolvednos esas fichas. Buscad otra cosa para jugar. Defensa cargada, encima me hacen rayos. Wow, 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 wow. A ver cómo lo hacemos. Aquí. Voy a usar el sobre, ¿va? Porque el sobre me echiva las cosas. Y aquí voy a meter el x2. La verdad es que tendría que ir a por el de... Va por el de la baldosa. Vamos a hacer un ataque improvisado ahora de momento. Vendría que ir a por el de Lone. El de Lone. Va. Ahí está. ¿Vale? Pam, pam. Para que me de la baldosa de... Del poder, vamos. Primero vamos a poner la baldosa esta. Y después vamos a poner el poder de tierra. Le damos la vuelta a esta. Entera, coger el círculo. Vale, ese es el que me vale. Vamos Mario. Te vas a hacer una maratona ahí corriendo, pero bueno. Para recurrir la ficha de este factor tendría que eliminar los secuaces plegados que la sostienen. Para ese le vamos a dar y doble. Porque cogemos el poder doble. Y vamos a pegar un buen martillazo legendario. ¿Dónde están nuestras armas? Aquí está el legendario. Para nosotros. Ahí está nuestra baldosa. Vamos a atacar. Ah, han quedado dos arriba. Son los que hacen los rayos. Vale, vale, vale. Vale, ya tenemos el de tierra. Que con el de tierra nos fundimos a... A los de abajo, supongo. A los pequeñines. Los que están volando, ¿no? Vale, pa, pa, pa. Recorremos hasta la parte superior. Ahí... Supongo que por dos no me servirá. Para cuando hago el poder de Olivia. Pero bueno, me voy a meter el por dos también por si acaso. Pa, 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 pa. No hay ninguna otra baldosa que me interese. Venga Olivia. Papel elemental de tierra. Vale. Cien de daño para los tres. Suele ganar las tres baldosas. Quedan esos dos con... ...el jefazo. Aha! El rayo no me hace daño. Aquí le voy a pegar un puñetazo al Mario en una patada. Mejor caen ellos dos ahora para abajo Para ayudar al grande Cáscara como llego ahí Vale, caen los tres Me van a quitar las baldosas de los poderes del papel elemental Me las enseñan En guardia que voy Wow Y esos gritos y esa pose tan ridícula No sé por qué, pero creo que va a preparar algún truco Un par raro Claro, es que ahora me ha quitado justo la baldosa de la tierra Que es lo que me negaría No sé No sé si le daría La verdad Puedo probar, pero no sé si le daría Voy a probar Le doy a este Es el único que tengo ahora mismo Toma, treinta Pues sí, le he hecho daño Wow Ahora mismo Vale Ya sabemos como se las gastan No tengo otra cosa Puedo dar Doble ataque De la vuelta entera Llego aquí Doble ataque No es por dos Y el doble ataque es lo mismo Bueno, a lo mejor Si le veo un golpe No sé si le hago Seguinte daño Como para eliminarlo Yo creo que sí Vale Uno me voy de esto Y con otro me voy a recuperar algo de vida Un brillante Y ya No es suficiente Vale ¿Cuál sabemos? No es suficiente Con un legendario de treinta Y me va a atacar Wow Bueno 145 de vida Vamos tranquilos Vamos tranquilos Y vamos haciendo lo que tenemos que hacer Vale Ahora me enseña Claro Escogí la baldosa Ahora sé cuál es donde está El que me interesa Eh El que me interesa Es el de tierra Ahora mismo A lo mejor el otro también Pero A lo mejor el de tierra Vamos 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 Golpetazo Que le pegamos A este Vamos A piñón Vamos 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 Una opción terrible se lleva, toma ya el otro también, salta la baldosa, wow, ha pillado el chispazo, pasan las fechas, sube 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 sube, vamos allá, Olivia, tu turno de nuevo, alguien me va a quitar las baldosas asadas, wow, le queda un toque, hace su ataque, que estoy aquí arriba, me ha quitado, me ha quitado vida, estando ahí arriba, ahora sí que hay corazones, vale, pam 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 pam, vamos a ver, 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 vamos a ver Es que recupera algo de vida, no se, peor sabe el otro, este me recupera 30, el otro no usa 50, pero bueno, nos vamos a cargar ya igualmente, se lo carrega Olivia. Mira. 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 Bien hecho Mario, ya nos hemos librado de esos pesados. Si señor, nadie puede impedirnos llegar a la serpentina verde. Y también hay que salvar a mi papi, no olvidéis. Un hueco oculto aquí. Para que no nos salga el 100%, ahí lo tenemos, el 100% es paraíso. Pero siempre juegan un poco. Hay un bloque ahí, lo veis, también arriba. Y recordad que tenemos este cofre. Esto se tiene que llevar por aquí. Para un sitio, para un sitio. Bueno, pues este sí. El otro no. Vale, el trofeo. No voy a armar el sumo jefe. Ay. ¿Y este por dónde? Me voy a quedar la pena ya de ese cofre. Bueno, alguna forma tiene que llegar ahí. Ahora no la encuentro. Ah. Ahí está. Se ve aún no estaba a puntito. Otro trofeo. Figura del hielo. Número 98. Muy bien. He encontrado bastantes cosas. Vamos a entrar al castillo de Burser. A ver si... Libramos de esa serpentina verde. ¿Dónde están las tijeras? Un momento, se me ocurre una idea. ¿Podéis esperarme aquí? ¿Dónde va a caerme, cabrón? No he tenido tiempo. Atención, queridos secuaces del amo Burser. Ya no hay secuaces plegados defendiendo la entrada del castillo. Es nuestra gran oportunidad de asaltarlo. Todos al castillo junto a Mario. Tenemos que liberar a nuestro amo y recuperar nuestro honor. Por Burser. Oh, mola. No me ha salido nada mal. Quizá podría encargarme de alengar a las tropas del amo Burser alguna vez. Si me diera permiso. No podemos esperar más tiempo. Hay que rescatar a papi ya. Vamos para adentro. Voy para adentro. ¿Cómo creáis su pequeñeza? Me hace caso a este humilde siervo. A pesar de que siempre acabas teniendo razón. Mola, me van a ayudar los... Los de Burser ahora. No sé cuál es de Burser. Estamos en el castillo de Burser. Esto pinta casi al final. Pero no lo es. Porque el malo es Oli. Debemos ir con cuidado. Seguro que estará todo repleto de secuaces plegados. Estos patanes se abran en el regreso de los tenderones. Estos están emboscados desde rincones más inesperados. Este salón de banquetas ahí plega. A ver. Madre mía. Se la están poniendo. Veo. No ha quedado en la maqueta. Estás cocinado. Pero que escándalo es este. Un montón de maqueta aquí en medio. Y para colmo están usando la vajilla de los domingos del amo Bowser. Bueno, después de tanto remojo, un maqueta tampoco nos vendría mal para variar. Me importa honrar a la vajilla del papi. Y lo único que me importa es rescatarlo a él. Fijaos, la serpentina verde nos conduce a esa planta de arriba. Escuchadme, secuaces plegados. Se acabó el log colgorio. Para no os recogeréis todas esas mesas y dejar las hervidas bien retobladas antes de largaros. Qué onda, que a Kamek también. Vaya, parece que hay muchas secuaces de lo que parecía. Quizá no haya calculado bien las consecuencias antes de hablar de ese tono. Ahora vienen las tropas, nuestros aliados. Ahí, ahí, darle caña. Estamos a salvo. Qué previsor fuiga la liga ante los secuaces del agua a bursar. Aprovechemos que está un distrés por ir a su pequeñezca y frenarlo antes de que se comente alguna locura. Déjame ayudar a este. No lo haces mal, Mario. Tenía que ayudarte. Toma. Siete que estabas ahí. Vamos a ayudarnos a todos. Lo he dicho muy pronto. Este aguanta el toque. Ah, pero hay de los míos, eh. ¿Cómo es esto? ¿Cómo peleo? Ey, ey. No, no, no. Te dejo a Kame que está. Me voy a atacar a ellos. No. No hay de los míos. No hay de los míos. No hay de los míos. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien Kamek, se van, turno al rival, espera, mira las cuadras de Bowser dentro de esto, vamos a por el trofeo ese, a por el bloque, maldillo legendario, estamos al hueco, toma, toma, espera, para hacer la ayuda, a los que pueda les doy, voy a dar a todos, porque no son muchos tampoco, lo que pasa es que a este, en estos si que tenemos que pelear si o si, a los más, eh, que he hecho con eso, vale, hay civiles, muy bien, queda uno, bueno, bien Kamek, vamos a ver con Spike, ahí están los cuatro, ahí están los cuatro, está aquí perfecto dicen, veamos, con nuestro martiglite brillante, nos quedan dos, más recorrido, así, dejamos a Kamek, sin participar nada, si, los excelentes, genial, hay una puerta, es bueno, muy bueno, las monetas, me he dado al Bowser, aquí hay algo, no, botas legendarias, botas legendarias, a Spiny, a Spiny, tengo que mover este, y este, pinchón, es la manera de Spiny siempre, ¿vale? ¿vale? ¿que más? ya quedan priandos estos, tres, cuatro, cuatro, tenemos ese copa-tropa, mira que va el que no, iba a pegar a los dos, tres movimientos, vale, 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 es el que no me cuadra, pero bueno, ya no hay nada a Kamek, ya no hay nada a Kamek, no, no, si, me ha quedado ese, está fuerte, fue otro de daño, mardiga radiante, a Kamek, ah, no, no tiene nada ahí, vale, vamos a ir con este, que está en la mesa, dos movimientos, bien, hasta ahí, más arriba, no tenía derecho, pero bueno, no tenía derecho, pero bueno, no tenía, no tenía derecho, Se debe quitar al gomba, para hacerle daño a los que son buenos, y otro batikamek, agarró todo el martillo. Ah, estos ya los he aislado todos. Igual cosa. Ah, tío. Estoy soltando martillo ahí todo el rato. Ah, tío. Ah, tío. Yo, yo, yo. No lo he visto. Ha fallado, más falla Kamek esto. Vale, si me voy a dar monedas solo, no me voy a dar monedas solo, la moneda está por los cuerpos y todo eso. Vaya huelcazo, como si se caiga la puerta, no puede abrir. Mira el otro extremo de la escalera. ¿Cómo se atreve esta puerta a impedirme pasar? No quiero abrirse. Si tiene un golpe pero no la lleve encima, debe estar en mis aposentos. Si pasa por la puerta que hay en la parte derecha, se va donde la planta baja. Ahora mejor. Vamos a hablar tranquilos porque están todos vencidos. Tan fácil iba a ser esto. Menudo destrozo. Mis aposentos están al otro lado de estos escombros. A ver por donde podemos pasar. Menudo destrozo. Menudo destrozo. Algo para ayudaros. Tal sería el momento de que me muestre que a pesar de mi tamaño soy capaz de mucho. O quizá no. Si de repente salido ya tengo algo que podría servirnos. ¿Vale? A ver su boca. Eso es. ¡Atiza! Me has dejado de cartón, piedra. Así que vamos a merecer el puesto de encargado Kamek. ¿Te has fijado? No solo me da bien la estrategia conmigo. ahorita también soy temible, ahora venid conmigo ese confeti las guerras legendarias alejaos, eso lo devolveré a exhibir mis poderes, nada detiene a Kamekx, el grande hechicero nos vuelto a hacer, que guay te había dicho, vamos, deprisa ya pues ha desaparecido Kamekx está que se sale donde se ha metido, por cierto ya ha pasado que me salga pasado ay ay, esto no me gusta ni vizca, busquemos los dichosos prosentos de Kamekx y salgamos de aquí cuanto antes bebé por cierto, vi bien, vi bien opinionale a ver sibramos en el rosa oh ah 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 ha Bueno, esa rabia, ¿qué? Ahí dentro hay alguien, Mario, oigo una voz de fantasma, debe ser un espectro maligno, lo siento pero creo que no estoy grabado para tener un encuentro con un fantasma, te espero aquí fuera, ¿vale? ¡Qué bien! ¡Bravísimo! Huele muy bien, ahora que lo pienso, me están dando ganas de hacerme una pizza, o quizá un poco de pasta. Mario, ya está justo a tiempo, acaba de encontrar un champiñón brillante, ahí la llave del castillo de Peach, llave del castillo de Bowser, lo extraño es que haya ido a parar al castillo de Bowser, ¿no crees? ¿Eh? Me he vuelto a equivocar de llave, vaya, que mala suerte la mía, al menos la llave del castillo tiene que reconocer esta vez, me he acercado más. No he visto el castillo de Peach, así que la castillo de Peach está en algún lugar y la encontraré. Y la encontraré. Un Filmador Hay una amiga dentro del cofre. 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 Bye, bye. Hay una amiga dentro del cofre. Hay una amiga. Hay una amiga dentro del cofre. 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 Aquí ya estoy. Hay que estar por otro lado. Hay una amiga dentro del cofre. 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 Vamos a ver ¡Ey! Mirad el martillazo Pero este es un niño ¡Ey! 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 Salta todas las martiritas bonas. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hostia! Es que no voy a saltar ¡Fuera! 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 ¡Va! 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 ¡Hol raro las botas! ¡Va! 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 y y y y y a a a a a a a no caen tío y 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 ahora y 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 anotar las botas también a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!